Música Bueno mi gente, hoy venimos con el tutorial de La mala maña, ahí va Ahí le va, vine ahí Empezamos aquí Quinte acordes Una, dos, tres, cuatro Entonces como este dos cruzado ya El otro acorde sería este Cuarto botón De la carrera de afuera Para adentro Lo pueden también hacer aquí Porque eso es lo mismo Son las mismas notas Tercera nota Tercera nota No olvides de suscribirte, darle like, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos ahí desde que yo suba uno. Eso me va a ayudar a que le llegue a más personas. Compártelo y así nos ayudamos entre todos. Yo lo ayudo a ustedes, ustedes me ayudan a mí. Comenten ahí el merengue que quieran, alguna sugerencia de otro merengue, lo que sea. Estamos aquí. Dicho esto, que son de todos acordes. Dicho esto, que son de todos acordes. Básicamente esto, eso que les mostré ahí. Pero tienen que hacerlo con el swing que va. Dicho esto, que son de todos. Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Para los principiantes que no tienen esa agilidad Si quieren no se complican, lo hacen así mismo Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Que yo me acuerdo en mi cama Yo tengo otra jera Ay, hola Yo tengo otra jera Ok Volvemos al principio Me faltó decirles que al principio Cuando hacen esto Cuando hacen esto Les hacen este Este chingai Que Lo tradicional ¿Qué te pasan? ¿Qué te pasan? ¿Qué te pasan? ¿Qué te pasan? Esa mala maña mía Esa mala maña mía Todo para adentro Para afuera, ¿verdad? Comienzan aquí, tercer botón De arriba para abajo O sea, de abajo para arriba Esa mala maña mía Y me tiene entusiasmado Esa mala maña mía Y me tiene entusiasmado Y yo creo que estoy solito Y amanezco acompañado Con ley, los no, y amanezco acompañado Primero mambo Quéверos Y me tiene entusiasmado Para comenzar el mambo, por ejemplo Ahora, para afuera Lo bueno es que se acostumbra a usar esto Eso son dos dedos en una sola nota Algo así para que vean En qué tecla de onda Cuando lo tengan ya, por ejemplo Pueden hacerle Eso que andan comentando Eso es pura bobería Eso que andan comentando Eso es pura bobería Yo no tengo mala magia Que andan haciendo fullería No leí, no leí Que andan haciendo fullería Mambo Eso es pura bobería Todo para afuera, ahora para adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!